Hola familia, espero que estén muy muy bien. Bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Hoy les tengo varias ideas reciclando latas, así que comencemos. Para esta primera idea vamos a utilizar esta latica que ya yo la pinté de blanco previamente, ya que esta lata no viene en color aluminio, sino que viene pintada. Entonces para quitarle eso lo que hice fue pintarla de color blanco. Pero si tu lata es normal de color plateado, pues la puedes dejar así. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer unas paticas con estas paletas de lado, pero voy a forrar toda esa parte de abajo con las paletas. Entonces lo que voy a hacer es que las paticas que le voy a hacer van a ser tres exactamente y voy a pegárselas estratégicamente alrededor de toda la lata y cada patica va a tener dos paleticas de lado. Voy a pegársela estratégicamente y me estoy guiando por las líneas que trae la misma lata para pegarla en el mismo sitio, o sea a la misma altura y al momento de pararla, como ven aquí, pues quede derecho y no se me vaya a un lado. Ahora lo que voy a hacer es que el espacio en blanco que me quedó entre cada una de las paticas yo la voy a rellenar con la misma paleta. Con la diferencia que estas no las voy a dejar largas, sino que las voy a cortar. En este caso me dio para cortarla en la mitad y así me salen dos. Entonces lo que voy a hacer es pegarla con silicón caliente hasta forrar todo ese espacio. Recuerden que tienen que medirlo muy bien porque eso va a depender del tamaño de la lata que ustedes estén utilizando. Bueno, este procedimiento lo voy a hacer alrededor de toda la lata hasta completar de forrar la parte de abajo. Bueno, como pueden ver aquí la tengo lista, miren qué bonita. Y ahora lo que voy a hacer es que las voy a pintar con este betún de madera o es una tinta de madera para darle un colorcito más oscuro. Voy a simplemente tomar un trapito y las voy a ir pintando tanto por este lado como por el lado interno. Si no tienes esta tinta no te preocupes porque puedes usar pintura acrílica de color marrón o chocolate. Y lo que haces es aplicársela con un trapito y le retiras el exceso. Te va a quedar el mismo efecto y igual de bonito. Bueno, una vez ya aplicado y bien seco este es el resultado que nos va a quedar. Ahora voy a utilizar esta tela que es muy linda. Mira, esta tela es stretch. No sé si les ha pasado que van a comprar telas. Ahorita se está usando mucho las telas así elásticas. Y esta es la que consigo con diseños muy bonitos. Lo que voy a hacer es forrar la parte de arriba que también voy a aprovecharla para forrar la parte de adentro. Entonces lo que voy a hacer es pegarla exactamente al terminar las paletas que me tapen el borde de la paletica. Y lo voy a pegar con silicón caliente. Ahora al momento de unir las dos telas lo que voy a hacer es también pegarla con silicón caliente. Aquí no le voy a hacer el orillo o el ruedo que siempre le hago. Porque la tela se presta y no se deshilacha y no queda feo. Entonces vamos a pegar toda la tela hasta la parte de arriba. E introducimos hacia adentro que es lo que yo quería forrar también por dentro. Ahora lo que hice fue que corté un redondito de cartón que es del tamaño de mi lata en la parte interna. Y con la misma tela corté también un círculo más grande que mi cartón y lo voy a forrar. Ya una vez que haya recortado todos esos excedentes de más hago estos cortecitos. Y pego esas pestañitas que me quedaron en la parte posterior de mi círculo de cartón. Estoy usando silicón caliente para eso porque es mucho más rápido. Pero también pueden utilizar silicón frío que es totalmente válido solo que tarda un poquito más. Bueno una vez ya forrado terminamos de pegar la última pestañita. Vamos a recortar algunos borditos que nos quedaron. Y lo que hacemos es volver a pegar silicón caliente en el círculo de cartón. Para pegarlo en la parte interna de la lata. Bueno una vez ya pegado nos queda bien forradito por la parte de adentro. Y fíjense que lindo. Bueno ahora si vamos a decorar. Yo voy a usar este encaje que es bellísimo y de color blanco. Y lo que voy a hacer es pegarlo exactamente donde se une la madera con la tela. Vamos a pegarlo de esta forma. Esto le da una decoración y me tapa la imperfección que queda allí donde pegué la tela. Lo voy a pegar también con silicón caliente pero también lo puedes hacer con silicón frío. Vamos a recortar los excedentes que nos hayan quedado. Y voy a utilizar estas margaritas que son de color rosado. Miren que bonitas son. Y lo que voy a hacer es recortarle el piquito de la parte de atrás y pego con silicón caliente. Exactamente le voy a pegar tres para hacer un conjunto. Voy a pegarle otras dos más. Y también le voy a pegar estos botones que vienen también en las ramitas. Y se las voy a pegar en la parte de arriba de las flores. Esos son unos botoncitos que son de la misma margarita. Y quedan súper bonitas. Me gustó muchísimo y se las voy a pegar en este punto. Creo que todas las manualidades del día de hoy nos pueden servir para hacer un regalo muy especial para el día de las madres. O para decorar nuestra casa en esta primavera. Porque todas tienen estos estampados de flores muy bonitos y llevan bastantes florecitas. Miren aquí está que bonito se ve. Ya les dejo el resultado final. Como pueden ver es súper sencilla. No lleva muchos materiales. Y creo que a mami le puede gustar mucho un detallito como este. Se lo podemos llenar de chocolates, de galletitas o incluso de algunas caramelos. También podemos utilizarlo para colocar las brochas, lápices. Bueno tiene mucho uso como pueden ver. Así que espero que te guste. Y no te olvides dejarme en comentarios tus sugerencias e ideas sobre esta idea. Para esta manualidad vamos a utilizar una lata. Esta es más o menos grandecita. Y yo le voy a aplicar una capita de primer porque voy a pintarla. Esta manualidad es súper fácil. Voy a hacer como un macetero que lo puedes usar con plantas artificiales. Pero también lo puedes utilizar con plantas naturales. Vamos a aplicarle una sola mano de primer y dejamos secar súper bien. Ya aquí la tengo seca y la voy a pintar con esta pintura que es como color beige. Y se la voy a aplicar por todas partes, incluso la parte de abajo. La única parte donde no voy a pintarla va a ser por dentro. Yo le voy a dar dos manos de pintura y voy a dejar secar muy bien la primera para aplicar la segunda. Lo importante es que quede bien cubierta y bien uniforme. Perfecto, aquí ya está lista como pueden ver. Y ahora yo voy a utilizar estas etiquetas que compré en Aliexpress. Son súper bonitas. Me gustan mucho porque tienen un estilo vintage y se ven preciosas. Se la voy a pegar aquí en el medio a la latica para decorar. También voy a usar pintura acrílica negra y este cepillito para darle un efecto como de desgastado o envejecido. Es la primera vez que voy a hacer esta técnica. Así que si no me quedan bien, me dejan las sugerencias por favor en los comentarios para yo leerlo y así aprender. Bueno, lo voy a colocar, le voy a colocar varios puntos tanto en el medio como en los bordes. Entonces, para hacerle este efecto que es muy bonito, de verdad que me gusta mucho. Adicional a esto, lo voy a hacer unos puntitos alrededor de toda la lata porque sentía que quedaba muy vacía, no sé, para mi parecer. Así que se lo voy a estar colocando alrededor de toda ella. Colocándoselo lo más parejo posible. Esta es pintura acrílica que estoy usando y es de color marrón o chocolate. Entonces vamos a aplicárselo, a colocárselo de esta forma y una vez terminado nos va a quedar de esta manera. Fíjense, queda como mucho más bonito, no sé. Bueno, ahora lo voy a aplicar al barniz casero que utilizo para proteger la pintura. E incluso lo voy a aplicar encima de la etiqueta para que me la proteja. Por eso les dije que pueden utilizar maticas artificiales porque este barniz nos va a proteger del sol y del agua inclusive. Vamos a dejar secar bien y ahora sí voy a darle un poquito de decoración con este encaje de algodón que le voy a colocar en la parte de arriba. Es de color blanco, pero es muy sutil, es pequeñito, no cubre mucho, así que no nos va a tapar la esencia de la latiga en sí. Pero para darle un toquecito bonito yo decidí colocarle este. Bueno, una vez ya pegado recortamos lo que nos sobra del encaje y aquí ya la tenemos completamente lista. Yo la llené con incopor y musgo verde y voy a usar estas plantas que son artificiales, ya son tres suculentas. Voy a colocar las tres, pegándolas con silicón caliente de esta forma para decorar mi macetica, digamos, con esta lata. Puedes usar también naturales que te van a quedar preciosas. Aquí les dejo el resultado final y de verdad que me gustó mucho. Esa etiqueta que compré son muy lindas, son un estilo vintage, creo que se está usando mucho. Me gustaría mucho que me dejaras en comentarios las opiniones que tienes de esta idea. Si es la primera vez que me visitas y te ha gustado el contenido que tiene mi canal, te ha gustado lo que has visto, me gustaría mucho que formaras parte de esta hermosa familia suscribiéndote, es totalmente gratis y serás súper bienvenido a esta familia que amamos mucho las manualidades. Recuerda también activar la campanita para que YouTube siempre te avise cada vez que subimos un nuevo video y pues no te lo pierdas. Vamos a utilizar tres latas de diferentes tamaños, unas de atún, otras son un poquito más larguitas y las vamos a forrar con estas dos telas. Vamos a usar esta fucsia de punticos blancos para forrarla por la parte interna. Entonces vamos a recortar los trocitos del tamaño de la lata, pegando silicón caliente en el orillo externo y pegamos de esta forma la tela. Solamente vamos a pegar un orillo, vamos a utilizar silicón caliente y una vez que lleguemos al borde de la tela vamos a hacer el orillo que siempre hacemos para que se nos vea bien trabajado nuestra manualidad y pegamos entre sí la tela. Una vez que ya la tengamos pegadita vamos a introducir la tela así de esta forma y en la parte de abajo pues usamos un cartoncito del tamaño de la lata y lo forramos con la misma tela para que se nos vea más bonito o se nos vea parejo. Vamos a hacer estos cortecitos y empezamos a pegarlo en la parte posterior. Este es un procedimiento súper fácil de hacer que aparte nos deja un acabado muy bonito y muy prolijo. Una vez que hayamos terminado ya de forrar nuestro círculo lo que vamos a hacer es aplicar silicón caliente para pegarlo en el interior de la lata. Bueno, como pueden ver aquí ya la tengo lista y las otras dos también. Entonces vamos a empezar a forrar por la parte de afuera y yo utilicé esta tela que es muy bonita, es acanalada, es stretch y es azul, un azul bastante intenso con unas florecitas que tienen un toquecito de rosado y blanco. Entonces se hace perfecta combinación con la otra tela. Recuerden que la tela de punticos es una tela muy neutra y combina con casi todos los estampados que queramos. Vamos a pegarla entre sí, esta no necesita hacer el ruedo porque queda perfecta, no se ve feo. Y en la parte de abajo vamos a pegarla de esta forma porque también vamos a pegar la parte de abajo. Ahí nos queda un redondito sin forrar y ahí simplemente vamos a recortar un trocito y lo pegamos, o un círculo más pequeño y lo pegamos de esta forma. Este procedimiento lo vamos a hacer con las demás latas para que nos quede igual de forrada las tres. Bueno, aquí ya las tengo listas, las tengo adelantadas. Vamos a hacer un organizador que nos va a servir de esta forma. Vamos a unir las latas porque así las vamos a unir, va a ser el resultado final. Y lo que vamos a hacer es marcarla en un cartón, fíjense aquí ya lo tengo, y vamos a cortar un poquito más grande la pieza para que nos quede un excedente. Bueno, fíjense aquí ya lo recorté con un poquito de excedente, o sea que me quede más grande que el borde de las latas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pegarlo en el otro cartón para cortarlo de igual forma, ya que lo que quiero es que me quede la pieza un poquito gruesa, esa va a ser como la base de mi organizador. Bueno, aquí ya lo tengo completamente listo y fíjense que calza perfectamente con mis latas. Bueno, mis amores, aquí les pido disculpas porque el clic donde grabé que forré la parte de abajo, como pueden ver, la forré con tela de yute y en la parte de abajo le coloqué filtro de color verde y también le hice esa asa con una cuerda de sisal, les grabé el paso a paso pero lamentablemente ese clic se me eliminó y no hubo manera de recuperarlo. Así que bueno, el aceite que lo hice, se la hice con una soga de sisal que es bastante gruesa y en la parte de abajo lo que hice fue unirla con silicón caliente y luego lo que hice fue que forré toda la parte de abajo con una cuerda de sisal un poquito más delgada que es la que estoy usando aquí en este borde porque quise forrárselo para que no se viera la unión entre el fieltro y la tela de yute. De verdad les pido disculpas, fueron cosas que se escaparon de mis manos, a veces la tecnología me juega trampas y bueno, lamentablemente no pude explicarle el paso a paso de este procedimiento. Básicamente es el asa que le quise hacer y la pegué en el medio de las tres latas que va a servir para moverla y la verdad, bueno, a mí me gustó bastante, me hubiese gustado enseñarle el paso a paso pero la circunstancia no me lo permitieron. Bueno, aquí ya lo tengo completamente listo como pueden ver. Recuerden que aquí las latas yo las pegué a la base con silicón caliente también dejando el espacio para pegar el asa. Se vamos a recortar esos vellitos o esos pelitos que quedan sobrante de este material y ahora voy a utilizar este encaje que es un encaje de tela de color beige y se lo voy a colocar en todo el borde de las latas donde está la unión de las dos telas. Lo voy a pegar con silicón caliente, así de esta forma y esto lo voy a hacer a todas las tres láticas para que quede más bonito. Bueno, aquí ya lo tengo listo y ahora para darle un toque de decoración le voy a colocar estas margaritas de color rosado que se las voy a colocar en estos puntos. También voy a colocarle estos botoncitos de la misma flor en la parte de arriba. Esto es para darle un toque de decoración, es opcional si no quieren. Ahí también le pueden colocar otro tipo de flor si ustedes quieren. Yo usé esta porque siento que combina más con la tela y con los colores que estoy usando. Pero también pueden utilizar otro tipo de apliques, o sea, ya eso es a gusto de ustedes. Bueno, aquí ya la tengo lista como pueden ver. Miren qué bonita se ve. Los usos que podemos darle son muy variados. Podemos organizar los artículos de escritorio. También podemos guardar nuestros pinceles, nuestros punciadores, así como lo ven acá. Y también les dejé las brochas de maquillaje que es muy importante tenerlas siempre ordenadas. Y si eres nuevo pasando por aquí y te ha gustado el contenido de mi canal, pues te invito a suscribirte. Es totalmente gratis y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y pues no te lo pierdas si así me acompañas en el estreno. Vamos a usar esta otra latica que voy a aplicarle un primer. Voy a darle una sola mano ya que la voy a pintar y necesito que mi pintura se adhiera mucho mejor. Le voy a dar una sola mano de pintura o de primer, mejor dicho, y dejo secar muy bien para aplicarle la pintura que voy a usar. Aquí ya la tengo completamente seca y voy a utilizar pintura acrílica de color blanco. Le voy a dar dos capas de pintura. La primera la voy a aplicar con esta brochita. Dejo secar súper bien. Y la segunda la voy a aplicar con un punciador para que me quede, me gusta más el efecto con los punciadores que con el pincel. Así que la primera se la doy con esta brochita y la segunda con un punciador. También vamos a dejar secar muy bien para seguir trabajando con nuestra latina. Bueno, aquí ya la tengo completamente seca y ahora voy a utilizar esta tela que es muy linda para forrar la parte de adentro. Voy a colocarle un orillo en la parte de afuera muy delgadito, o sea, sin colocarle mucha tela en la parte de afuera porque no es la idea. Ahora lo que voy a hacer es pegarla con silicón caliente en todo el contorno, como hicimos con la lática anterior. Y al unir los dos trocitos de la tela, pues simplemente cortamos si nos queda un excedente, así como a mí. Y lo otro es que le vamos a hacer un ruedito, el mismo ruedito que hicimos, el mismo procedimiento que hicimos en la manualidad anterior. Para que nos quede mejor pegadito, nos quede muy prolija esa parte. No se nos vaya a ver feo, recuerden que estas telas deshilachan mucho, la mayoría de las telas, y entonces se ve feo. Una vez que hagamos el ruedo, vamos a pegarla muy bien entre sí, como si la estuviéramos cosiendo de esta forma. Ya que la terminemos de pegar, vamos a introducirla en la parte de adentro. Una vez que la tengamos lista, lo que vamos a hacer es recortar un cartón del tamaño interno y forrarlo con la misma tela. Recuerden que la tela tenemos que cortarla un poquito más grande que el cartón, para que nos quede este excedente. Y así recortemos estos trocitos para pegarlos en la parte posterior y así forrar nuestra pieza. Es muy fácil, la idea es forrar el cartón que estamos utilizando y esta es la mejor manera que yo conozco para hacerlo. Una vez que ya hayamos pegado todas las pestañitas que recortamos, o los trocitos que recortamos, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un poquito de pegamento también de silicón caliente en el cartón en la parte de abajo, para pegarlo y no se nos mueva después que lo introducamos. Bueno, ya se ve muy bonito por dentro y ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer dos asitas en la parte de los laterales. Voy a utilizar un alambre de estos de floristería y lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad para que me salgan las dos asas allí. Entonces voy a pegarla el primer extremo de esta forma, con silicón caliente. Ya pegado el primer extremo, voy a reforzar con otro trocito de la misma tela que vamos a pegar allí, para que no se nos vaya a despegar. Y ahora voy a empezar a llenar con estas cuencas que son de plástico, pero que son como tornasol, son muy bonitas, de color azul, que hacen una combinación perfecta con el diseño que le voy a dar a mi gánica. Entonces voy a llenarla más o menos con unas 7 u 8 perlitas de estas, para hacerle un asa pequeña. No va a ser tan grande, va a ser básicamente bastante pequeña, pero van a ser dos. Una vez que ya terminemos de llenar, lo que vamos a hacer es pegar el otro extremo, de igual manera como pegamos el primero. Vamos a colocarle silicón caliente y luego un trocito de tela pequeño para que nos refuerce esa parte. También pueden abrirle un hoyito a la lata, pero a mí me cuesta mucho hacerlo, siempre me lo hace mi esposo y en ese momento no estaba allí. Bueno, una vez pegadas las dos, vamos a utilizar este encaje que es de color azul. Y lo que vamos a hacer es forrar la parte de afuera, tapando el orillo que dejamos de la tela anterior. Es muy importante eso porque quiero que se vea exactamente el encaje, nada más en la parte de afuera. Voy a utilizar silicón frío porque esto me va a permitir moverla o modificarla en caso que al momento que la vaya a pegar, pues me quede tuerta o quede arrugada. Siempre es bueno hacerle modificaciones y con este silicón pues es mucho más fácil. Esto también me va a ayudar a reforzar el pegado de las asitas para que no se vayan a despegar y le dé más fuerza donde pegué los alambres inicialmente. Entonces vamos a ir pegándolo en todo el contorno. Miren que bonita ya se está viendo, de verdad que me gustó mucho este efecto. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar el excedente que nos haya podido quedar. Me quedó este pedacito. Y vamos a pegar muy bien los extremos para que no se nos vaya a despegar o se nos vea ya la separación allí. Una vez ya lista lo que vamos a hacer es pegar todo ese excedente que nos quedó en la parte de abajo. Vamos a pegar también silicón frío y empezamos a pegar todo ese excedente de esta forma porque también voy a forrar la parte de abajo para que se nos vea bonita. Voy a aprovechar la tela que corté o el encaje que me sobró para hacerle este redondito y poderlo pegar y así me quede todo tapadito. Entonces vamos a ver que efectivamente me alcanza este retacito para hacerlo y así no perdemos este retazo. Voy a utilizar el silicón caliente para que pegue mucho más rápido. Y ya tenemos lista, miren que lindo se ve, de verdad que es muy bonito. Ahora en la orilla voy a usar yute. Este yute es de color blanco, es un poquito más suave que el de color natural. Y lo voy a utilizar para cubrir esa parte donde está la unión de la tela y el encaje. Voy a pegarlo con silicón caliente así de esta forma y voy a darle unas tres o cuatro vueltecitas. Cuestión de que me quede muy bien pegadito allí y se vea prolijo también porque la idea no solo es tapar esa imperfección. Sino que también me quede un detalle de decoración. No sabía que colocarle allí estaba indecisa pero no quería colocarle una cinta como tal porque siento que le iba a quitar el protagonismo al encaje que es lo más importante. Así que decidí colocarle este hilo y de verdad que me gustó mucho el resultado. Y mucho más con el adorno que después le voy a colocar. Bueno ya pegado completamente recortamos lo que nos sobró y fíjense que lindo queda, me encantó mucho el resultado. Ahora el adorno que le voy a hacer va a ser con estas espiguitas que son en color natural y unas ramitas verdes también que voy a usar. También unas florecitas artificiales y le voy a hacer un pequeño arreglo floral allí en esa parte. Me gustó mucho como quedó de verdad que se veía muy bonito. No quería dejarlo así simple porque sentía que le faltaba algo pero tampoco sabía que ponerle un lazo es como que muy repetitivo ya. Así que decidí hacerle este adornito con estas flores y estas ramitas y este follaje. De verdad que quedó muy lindo, muy tierno, digno del encaje que tiene en la parte externa. Bueno fíjense aquí está el resultado que lindo, queda muy tierno, es una manualidad que también podemos utilizar para regalarle a mamá, es ideal para ella. Le podemos colocar en la parte de adentro algunos dulces y regalárselo a ella, creo que sería un regalo muy bonito y ella utilizaría la lata para otras cosas. También lo podemos usar como organizadora que yo le coloqué unos productos de belleza que es un perfume o unas cremitas. Y creo que queda muy bonito. Si te han gustado estas dos ideas que te he traído hasta ahora, me gustaría que me dejaras tu lindo like y me ayudes compartiendo este video en tus redes sociales y con personas que también les gusta este tipo de idea y quieran aprender. Para esta idea vamos a utilizar esta lata que no es de aluminio sino de cartón. Y lo primero que voy a hacer es aplicarle una capa de primer, no porque sea necesario ya que es de cartón, sino porque la etiqueta que trae no se la quise arrancar para que no se me vaya a quedar muy delgadito el cartón. Y esa etiqueta es brillante y me puede dificultar la aplicación de la pintura acrílica. Entonces para evitar eso le apliqué la capita de primer. Vamos a dejar secar bien y una vez seca lo que vamos a hacer es utilizar pintura acrílica de color negro. La primera capa se la voy a dar con este pincel que están viendo acá. La voy a cubrir totalmente. Vamos a dejar que seque perfectamente para poder aplicarle la segunda mano. Esta segunda mano se la voy a aplicar con un punciador o esta esponjita que ven acá. Para que me quede un mejor efecto. Me gusta mucho el efecto que deja los punciadores. Y una vez ya aplicado dejamos que seque perfectamente y aquí ya la tenemos lista. Bueno vamos a empezar a decorar nuestra lata y voy a utilizar estas paletas de madera que parecen unas cucharitas que son de esta forma. Y la voy a empezar a pegar una hacia arriba y la otra hacia abajo. Para darle el efecto que vieron allá. Así que vamos a ir pegándola con silicón caliente. Así de esta manera. Hasta bordear totalmente nuestra lata. Bueno aquí ya la tenemos lista como pueden ver. Y miren lo bonita que queda. Me encanta mucho. Ahora en la parte de abajo y en la parte de arriba yo le voy a colocar hilo de yute. Para tapar las uniones de las paletas. Tanto arriba como abajo. Ya que no me gustó como queda sin eso. Entonces voy a darle unas dos o tres vueltecitas de este hilo. Para cubrir esa parte y que se vea mucho mejor. Me gustó más el acabado de esta forma. Lo que vamos haciendo es pegando el hilo de yute con silicón caliente. Dando vueltas hasta cubrir tres veces nuestra lata. Una vez ya terminado recortamos el excedente y pegamos el último pedacito para que nos quede bien pegado completamente. Vamos a quemar todos esos hilitos que nos quedan sobrando de este material con un yesquero o con un encendedor. Para que se vea más armonioso nuestro trabajo. Este mismo procedimiento lo voy a hacer acá arriba. Y aquí ya lo tengo listo como pueden ver. Se ve mucho mejor así. Ahora lo que voy a hacer es que la tapa la voy a forrar con este papel corcho que tengo que es autoadhesivo. Me han preguntado mucho por él. Yo lo compré en la tienda del Dollar Tree en Estados Unidos. Pero lo pueden conseguir en librerías o pregunten en las tiendas del Dollar que tengan en su país. Yo lo recorté como pueden ver. Utilicé la misma tapa como molde. Aunque tiene pegamento autoadhesivo me gusta aplicarle también silicón caliente para reforzarlo. Porque no es muy fuerte el pegamento que traje. Una vez ya pegada lo que voy a hacer es recortar el excedente para que me quede al ras de la tapa. Me quede exactamente al ras. Entonces vamos a ir recortando esos excedentes que nos van quedando. En la parte lateral lo que hice fue cortar tiritas. Que fui pegando también con silicón caliente. No importa que sea más grueso. No tienen que cortarla del tamaño exacto. Porque luego uno le da el tamaño perfecto ya cuando estén pegadas. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pegar con silicón caliente. Ya al terminar recortamos el excedente. Y una vez que esté bien pegadito. Vamos a recortar los excedentes que nos quedaron en la parte de abajo. Al ras de la tapa. Así nos va a quedar un corte perfecto. Y la medida perfecta del orillo que estamos forrando. Bueno aquí ya lo tengo listo como pueden ver. Y ahora lo que voy a hacer es que yo con una lija semigruesa. O sea que no sea tan... O de grano medio. Vamos a ir lijando los bordes. Para que se unifique. Y miren que bonito queda. No parecieran que fueran dos piezas diferentes. También voy a forrar el borde de abajo. Para que no se vea el corte tan recto. Y se vea unificado. Bueno aquí ya lo tengo listo como pueden ver. Y le voy a colocar esta piecita de madera. Como agarradera. En la parte de arriba. Estas las compré en una ferretería. Por eso les digo que podemos conseguir materiales en muchas partes. Y ahora recorté un rectángulo del mismo corcho. Para hacerle como especie de una etiqueta. En este corcho podemos escribir lo que vayamos a guardar adentro. Si vamos a guardar azúcar, sal, arroz. Cualquier cosa. Podemos escribirlas allí. Y así bueno tenemos identificado nuestro envase. Para la hora de buscar los elementos que vayamos a guardar allí. También voy a usar estas tachuelitas que son en color plateado. Que esta es la que usamos en básicamente en las oficinas. Y se la voy a colocar en cada esquina de la etiqueta para decorarla. Bueno aquí ya la tengo terminada. Esto es básicamente lo que voy a hacer. Aquí en esta etiqueta podemos colocar el nombre. Y les muestro el resultado final. De verdad que me pareció muy linda la combinación. Muy neutra. Por lo que lo podríamos combinar con cualquier estilo de decoración. Bueno espero que les haya gustado. Así que no olviden dejarme sus comentarios sobre esta idea y sugerencias. Recuerden que me gusta mucho leerlas. Ya que así aprendo también de ustedes. Y eso es muy importante para mí. Gracias. 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 Gracias.